Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Velasco Sandino, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Soy profesor en la carrera de Ingeniería Civil de las materias de instalaciones de edificios y sistemas constructivos. Estoy acá para hablarles acerca de Ingeniería Civil. Ya vimos un poco de Ingeniería y de Ingeniería en la UCC en las presentaciones anteriores. Aprovecho para presentarles a Constance Pirar, que es la Coordinadora de Ingeniería Civil de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Córdoba. Hola Constance. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Un gusto compartir con ustedes la tarde y contarles un poquito de la Ingeniería Civil. Yo soy la Directora de Carrera y los voy a acompañar, ya sobre todo a partir del tercer año, en mi rol de Directora para lo que les haga falta. Pero también soy docente desde el segundo año, ya nos empezamos a conocer. Pero bueno, desde ahora disposición para lo que les haga falta o sacarse las inquietudes que les surjan. Y bueno, bienvenidos. Seguimos adelante, Velasco. Muy bien, muchas gracias. Bien, estamos acá, como dije recién, para hablar de Ingeniería Civil, que es lo que nos trae a esta pequeña presentación que vamos a realizar. Cualquier duda la pueden ir escribiendo en el chat. Al final de la charla vamos a hacer un pequeño espacio de intercambio de preguntas y respuestas. Ojalá lo puedan aprovechar para evacuar todas sus dudas. Vamos a empezar por el principio. Ingeniería Civil. ¿Qué es la Ingeniería Civil a la que se dedican las personas que estudian Ingeniería Civil? La Ingeniería Civil es la madre, o se considera la madre de muchas otras ingenierías. Es una ciencia que se vale de las ciencias exactas para satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad, brindando mayor bienestar y confort a nuestra vida diaria por medio del desarrollo de diferentes tipos de infraestructuras. Ya sean del tipo habitacional, vial, hídrica, y pueden ser en el ámbito urbano o también en el ámbito rural. Todas estas actividades que desarrollan los ingenieros civiles se enmarcan y tienen que ver, porque están sumamente relacionadas con el medio ambiente. Es decir, que además de mejorar la calidad de vida de la sociedad, lo que tenemos que hacer los ingenieros civiles es prestarle mucha atención al medio con el que interactuamos, que es nuestro ambiente, realizando diferentes tareas para construir un mundo mejor sin destruir nuestro planeta. Entonces, ¿qué estudia la Ingeniería Civil? Bueno, varias cosas he estudiado en la Ingeniería Civil. Esta, que es la primera que les estoy presentando, nos tienen muy relacionados a los ingenieros civiles con todo lo que es estructuras, el análisis estructural de edificios, de infraestructuras, los diferentes materiales y el desarrollo de muchos materiales. Por otra parte, también en la Ingeniería Civil estudiamos vías de comunicación y de transporte, no solo la ejecución o la construcción de rutas, por ejemplo, sino que también estimamos el tráfico que va a pasar por esa ruta, incluso nos encargamos de temporizar los semáforos, no sé si sabían eso, pero los ingenieros civiles también estudiamos todas esas cosas referidas al transporte. Otra faceta que estudia la Ingeniería Civil está relacionada con el agua. El agua es un elemento de la naturaleza que los ingenieros civiles tratamos mucho, sobre todo en las cuestiones relacionadas a la captación de agua potable para el suministro de las personas y para la generación de energía. Entonces, todo lo que tiene que ver con las obras hidráulicas, hidrológicas y de saneamiento están sumamente relacionadas con la Ingeniería Civil. También, los ingenieros civiles muchas veces nos emparentan con los arquitectos, incluso nos confunden con los arquitectos. Bueno, con todo lo que estamos viendo, podemos ver que hacemos muchas otras cosas, pero sí que coincidimos en algunas, como pueden ser esto, la arquitectura, el urbanismo y el planeamiento urbano son tareas que estudiamos los ingenieros civiles. También nos dedicamos a estudiar todo lo que es relativo al suelo, a la corteza terrestre, a través de la geología y la geotecnia, ya que todo lo que construimos y realizamos está apoyado y fundado en el suelo. Por eso es que nos interesa mucho el estudio de la corteza terrestre. Y finalmente, también estudiamos todo lo relativo a la topografía de la geodesia, que tiene que ver con la representación y la medición de la superficie en un plano. Es decir, nosotros realizamos infraestructura que tenemos que medir y tenemos que saber cómo dibujarla, representarla, y luego trasladar eso que dibujamos en un papel a la vida real. Entonces, como podrán haber visto, los ingenieros civiles hacemos muchas cosas, pero en cuanto a tareas, podemos enumerar un montón, como pueden ser diseñar, calcular, proyectar, dirigir, controlar, mantener y certificar estructuras, edificios y obras de diferente envergadura. Ahí le vamos a poner nombre e imagen a todas las cosas que podemos hacer los ingenieros civiles. Como ustedes pueden ver, son muchísimas las cosas que podemos hacer. Son cosas muy variadas, infraestructuras con diferentes finalidades, como pueden ser los puentes, los viaductos, puertos, aeropuertos, túneles, diques, embalses, etc. Lo que quiero que saquen limpio de esta firmina es la cantidad de cosas diferentes que podemos construir los ingenieros civiles. Y cuando me refiero a construir, es que probablemente podemos hacer alguna de esas tareas, diseñarlo, calcularlo, dirigirlo, o simplemente darle, por ejemplo, el mantenimiento a una planta de tratamiento de líquidos cloacales para que se mantenga operativo. Bien, lo dije al principio, la ingeniería civil es una considerada la madre de muchas de las otras ingenierías o especialidades. Es una disciplina que se renueva y se reinventa todo el tiempo. Ahí les presento algunos casos testigos de obras de ingeniería de la antigüedad, muchas de ellas antes de Cristo, algunas después de Cristo, y podemos ver obras mucho más nuevas y podemos hacer cierto paralelismo y decir que los ingenieros civiles seguimos haciendo puentes, acueductos, o por ejemplo está el Coliseo Romano ahí y tenemos una ópera de Sidney que tiene un desarrollo estructural fenomenal, y seguimos construyendo infraestructuras para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso que parece que estamos haciendo lo mismo que hace dos mil años, hay que encuadrarlo y hay un nuevo desafío respecto a esto, que es todos los desafíos que el mañana nos presenta. Básicamente, fundamentalmente, respecto, por ejemplo, al abastecimiento de agua, al crecimiento urbano, no sé si sabían, pero más del 50% de la población mundial vive hoy en día en ciudades. Si recuerdan, los ingenieros civiles también participamos de la planificación urbana y territorial. La demanda energética, nuestro nivel de vida, cada vez nos insume mayor consumo de energía per cápita. Bien, debemos ver de dónde vamos a obtener energía de forma limpia y asequible. Recuerdan que los ingenieros civiles tenemos mucho que ver con la hidráulica y la hidrología, en cuanto, por ejemplo, la construcción de represas para la generación de energía hidroeléctrica. Y también, especial atención al cambio climático, algo que nos va a incumbir a todas las profesiones, fundamentalmente a los ingenieros civiles. Entonces, el desafío que tiene esta carrera y esta profesión, pensando en el día de mañana, es algunos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que les podemos presentar, que son, por ejemplo, brindar agua limpia y saneamiento a la población, construir ciudades y comunidades sostenibles, producir energía asequible y no contaminante, y la acción por el clima en todas las tareas y actividades que vayamos a desarrollar como profesionales. Hablando del desarrollo de las tareas profesionales, supongo que se preguntan en qué trabaja un ingeniero civil o cómo puede trabajar un ingeniero civil. Básicamente, hay varios ámbitos y es tanta la cantidad de tareas y de ramas que hay diferentes lugares en donde podemos desarrollar la actividad profesional. A grandes rasgos, hay diferentes cuestiones. Por ejemplo, la obra pública y la obra privada. Es decir, nunca, o es muy raro que una obra privada se trate de la construcción de un puente, pero sí la obra pública, porque el Estado es el que construye carreteras, por ejemplo. Después tenemos trabajo de oficina y de campo. La forma de trabajo de un profesional que puede ser independiente o en una empresa o en equipos interdisciplinarios. Y en cualquiera de estos ámbitos que estuvimos viendo, siempre podemos realizar diferentes tipos de tareas, ya sean proyectos, las obras, tareas de consultoría, de control de calidad, gestionar recursos, y también la investigación o docencia, que es a lo que nos dedicamos muchos de manera paralela a nuestras actividades profesionales. Entonces, que quede claro de esta parte, que no necesariamente un profesional de la ingeniería civil se va a desarrollar en uno de estos ámbitos, sino que es posible participar en varios ámbitos a la vez o a lo largo de una carrera profesional, trabajar en diferentes ámbitos de la ingeniería civil, que son algunos de los que se presentan acá. Bien, en cuanto a los profesionales, podemos presentar o dividirnos en dos grandes ámbitos. En general, los ingenieros civiles, como habrán visto, por la cantidad de tareas y la cantidad de áreas profesionales que tenemos, resulta difícil ser generalista o realizar un poco de cada tarea, pero sí que existen, sobre todo en un país que tiene una extensión tan grande como el nuestro, los ingenieros que se radican y viven en el interior probablemente son profesionales generalistas en el sentido que realizan actividades de diferente índole porque son muy requeridas su participación en obras de una envergadura no demasiado grande, pero sí que tienen que hacer un poco de todo. En cambio, los profesionales especialistas son personas que se dedican íntegramente a alguna de las áreas o de las grandes ramas de la ingeniería civil, que puede ser la hidráulica, la estructura o la comunicación y el transporte. En general, todos los profesionales, tanto generalistas como especialistas, trabajan junto a otros profesionales en alguna de las etapas de las que nombramos anteriormente de un proyecto o una infraestructura. Es decir, es muy común que los ingenieros civiles trabajemos con arquitectos, con biólogos, con otros ingenieros, como pueden ser ingenieros en sistemas, ingenieros industriales o mecánicos, o de cualquier otra índole, según el proyecto. Bien, les voy a presentar ahora a Miranda Vázquez, que es una alumna de nuestra universidad, para que nos haga un pequeño comentario acerca de su práctica profesional. Hola, Miranda. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Miranda Vázquez Jones, alumna de la Universidad Católica de Córdoba, y actualmente estoy realizando mi trabajo final de la carrera, y también estoy haciendo las prácticas profesionales supervisadas. Bien, Miranda, muchas gracias por participar. Te voy a hacer algunas preguntas, que son las preguntas que los alumnos nos han dejado para vos. Primero que nada, ¿Dónde hiciste tu práctica profesional? Bien, las estoy haciendo en Estructuras Pretensa, es una empresa que se encarga de la fabricación, transporte y montaje de estructuras premólias y pretensadas para diferentes construcciones, como pueden ser naves industriales, puentes, pasarelas peatonales, entre otros. Muy bien. ¿En qué área en particular dentro de la empresa estás trabajando y cuáles son tus tareas habituales? Bien, estoy en el área comercial. Lo que hacemos en el área es recibir las solicitudes de cotización, de manera que nosotros plasmamos en planos, usando AutoCAD, las diferentes estructuras, con sus vistas, la planta, etcétera, para poder computarlas, es decir, conocer de cuántas toneladas estamos hablando, qué volumen, para poder calcular también el transporte, las grúas, etcétera, y de manera de, digamos, sacar en limpio un presupuesto a partir de un programa de la empresa y poder reenviarle al cliente lo solicitado. Muy bien. ¿Pudiste aplicar todos los conocimientos aprendidos en la carrera? Sí, la verdad que eso es lo más lindo. A medida que uno va haciendo las prácticas, se da cuenta de el por qué estudio cada cosa o cada materia, y le vas encontrándolo vuelta y es que creo que es lo más gratificante. Muy bien. ¿Es difícil trabajar y cursar en paralelo, en simultáneo? No, yo creo que si uno se organiza, puede hacer todo. Son pocas la carga horaria de las PPS, son cuatro horas por día, así que perfectamente uno se puede organizar para trabajar y también estudiar, cursar, o bueno, en el caso estoy realizando la tesis. Bien. ¿Y vos tuviste que buscar la empresa o la facultad te propuso la empresa en particular? Bueno, tenemos la oportunidad en realidad de hacer las dos cosas. Podemos buscar dentro de la lista de empresas que tiene la Facu, o si no, proponer alguna. En mi caso, la empresa estaba dentro de la lista, así que me fue un poco más fácil, pero también conozco, es más, mi compañera de tesis, que ahora está en Jujuy por la pandemia, propuso una empresa y no tuvo ningún drama de hacerlo así en su lugar de donde está residiendo ahora. Muy bien. O sea que la universidad, la Facultad de Ingeniería, tiene convenios con empresas para realizar las prácticas. Exactamente. Sí, tiene diferentes convenios, como pueden ser las prácticas, profesionales supervisas y también pasantías. En mi caso, estoy haciendo pasantías presenciales, pero también tenemos la modelía virtual debido al contexto que estamos viviendo. Bárbaro. Muchísimas gracias. De nada. vas a ir estando en esta charla, así que cualquier pregunta que le quieran hacer, la puedes responder después. Ahora bien, siguiendo con la cuestión de lo que son las prácticas profesionales y ya más adelante, dónde se desarrollan en particular los egresados de la Universidad Católica de Córdoba. Constance, te invito a que nos detalles un poco más en qué empresas y dónde, en qué parte del mundo trabajan los ingenieros civiles graduados en la Universidad Católica de Córdoba. Sí, hola. Sí, acá es un muestrario de algunas, estuve viendo un poquito en qué estaban los graduados de los últimos años y de los últimos y de los no tan últimos, por ejemplo, el gerente general de Aeropuertos 2000 es un graduado de la facultad, ha venido a dar algunas charlas muy interesantes, pero en general la mayoría, digo, de los graduados que han sido alumnos míos están entre estas empresas que están viendo, ¿sí? como la Fad Holcim, Astori, el estudio Larsson de cálculo de estructura, electroingeniería, están en empresas desarrollistas como el Insur, como el Grupo Betania, algunos están en la obra pública, en la Dirección Nacional de Vialidad, ¿sí? La pretensa donde trabaja, donde está ahora haciendo la GPS Miranda, pero bueno, están los, es como que veo que los graduados se dan el gusto si se quiere a veces de elegir un poco y están todos ubicados, ¿ah? Tenemos un grupo de graduados también de WhatsApp que es bastante amistoso, amigable, en el cual estamos todos siempre en contacto dándonos, yo los veo, ¿no? Estoy en el grupo también, pero vos también estás, Blas, y vemos que ahí se interactúa bastante las búsquedas laborales y hay como un acompañamiento que seguimos haciendo desde la Facu para todos los presentes graduados que bueno, algunos buscan el trabajo, otros ya están insertos, otros quieren cambiar y bueno, este es el panorama de las empresas en las que están trabajando los graduados podrés pasar y después también era mostrarles que bueno, en el mundo en general hay algunos graduados que han hecho carreras, ¿no? Si bien estuve en estas, siempre que hago estas presentaciones averiguo un poco, hay muchos graduados que pasan por el extranjero haciendo alguna especie de especialización, intercambio, van unos dos años a especializarse y vuelven, acá he rescatado algunos que han hecho carrera, carrera de muchos años, ¿no? Hay hasta colegas míos, chicos más jóvenes, ahí en Los Ángeles, la ingeniera Sechin en Parsons Corporation ha hecho todo el diseño de aeropuertos, se ha especializado, por ejemplo, después tenemos en Alemania, en el Instituto de Investigación de Geosciencia hasta la ingeniera la ingeniera Nievas desde hace muchos años, pero ya a nivel científico hace investigación de calidad de hormigón en un altísimo nivel, entonces, bueno, han hecho su camino desde la facultad de la Universidad Católica al mundo y se han formado ahí y en Australia, que alguien hablaba también de graduados en Australia, está Martín Poncio, por ejemplo, que empezó, Carolina mencionó al principio, que se fue a Australia, nada, con una guitarra bajo el brazo, hace un par de años y ahí está ya en un estudio de ingeniería trabajando a full y a poquito fue entrando en el tema de su carrera, se fue, como van, se van mucho cuando terminan el cursado, trabajan unos años de docente, pero bueno, es mostrar que está la posibilidad, la apertura al mundo y también están los contactos, llegado el caso del área de graduados para lo que haga falta, para orientarlos si quieren hacer alguna experiencia en extranjero y tenemos graduados que están ahí con los cuales podríamos contactar si quisieran, si alguno quisiera entrar o ir o hacer alguna pasandía o algo por allá, también se podría ver. Bien, muchas gracias Constance, te paso de filmina para que nos expliques un poco más el plan de estudio de ingeniería civil. Bien, esto es un panel rápido de lo que es las materias en sí, pero tiene mucho que ver con el que se estudia que vieron al principio, uso las ciencias básicas en chiquito al principio, pero son prácticamente los dos primeros años, pero ya en los primeros años también empezamos a ver cuestiones de topografía, ¿sí? Las ramas fundamentales de la carrera son las tres largas que están abajo, estructuras hidráulicas y comunicaciones, tienen varias materias a partir ya del segundo año, que son las ramas troncales de la ingeniería civil y se complementan con las tecnologías de materiales de construcciones, la geotecnia, que también es fuerte la geotecnia, porque la Fundación de Suelos tiene tres materias de geotecnia, y todo mirando al medio ambiente, ¿no? La gestión ambiental, el estudio de la ingeniería satinitaria, en el quinto año es como que le da un cierre a toda esta mirada ambiental de cómo utilizar los recursos. La responsabilidad social está abajo, la puse así a lo largo, porque es algo que nos acompaña a lo largo de toda la carrera. Surgen proyectos, surgen actividades vinculadas a las cátedras, entonces, el tema de ir trabajando la responsabilidad social durante toda la carrera de manera transversal, bueno, es algo que nos va acompañando desde el inicio, y la finalización de este plan de estudio va con un trabajo final, que lo puse como una actividad de proyecto y diseño, donde realmente vuelcan todos los conocimientos que han venido adquiriendo, y las prácticas incluso de la PPS a veces ayudan también a consolidar un trabajo que ya tiene la pinta de ser un trabajo profesional, donde puede ser que son actividades básicamente donde hay proyecto, hay diseño, hay cálculo de estructura, o hay investigación según el área para el cual quiera envolcarse. Pero bueno, el que tenga alguna duda o algo en especial que quiera consultar también lo puede hacer, o algún detalle más específico de lo que hay en el plan de estudio. Quedamos abiertos a ello. Perfecto, muchas gracias. Por último, comentarles que en Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Córdoba no estamos todo el día sentados en el aula cuando se puede ir a la facu, en este caso, este año, años en particular, no, pero habitualmente lo que tenemos es trabajo de campo porque vimos que en alguna parte de la charla los ingenieros trabajamos en oficina y también en campo, afuera, fuera de la oficina en los lugares donde se realizan las obras. Bueno, tenemos equipo de topografía para realizar las prácticas y poder utilizar los equipos para hacer mediciones y trabajos prácticos relativos a las materias de topografía que las ven en los primeros años, laboratorios de suelo, un laboratorio súper completo, hay tres materias de suelo, es un espacio que se usa muchísimo y en donde también se realizan diferentes ensayos, trabajos prácticos, muestras de suelo, etcétera, vía de comunicación, también tiene su laboratorio de hormigón fundamentalmente, para el desarrollo de los diferentes ensayos que se realizan en las obras viales, visitas a obras de diferentes tipos, de diferentes materias, siempre que está la posibilidad, los profesores gestionamos las salidas a obras, aprovechar fundamentalmente aquellas obras que cuando se hacen son alguna especie de hito o de gran importancia, buscamos acceder a esas obras y a obras en común también, y el laboratorio de sistemas constructivos, yo les dije que está en esa materia, así que los espero para realizar diferentes tareas de laboratorio a pequeña escala, pero tareas que al fin y al cabo hacen mucho de los Ingeniería Civiles o tipos de obras que hacemos los Ingeniería Civiles a lo largo de nuestra carrera, entonces invitarlos a que se animen a estudiar Ingeniería Civil, que no es todo sentarse y leer libros, sino que hacemos cosas que son un poco más divertidas también. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a una próxima charla que vamos a tener la semana que viene para hablar fundamentalmente de Ingeniería Civil y sobre todo va a ser con alumnos, entonces por ahí les resulta más sencillo o más fácil hacer preguntas, además de que van a tener la mirada de jóvenes que están dentro de la universidad y que actualmente están estudiando y van a poder despejar todas las inquietudes que ustedes tengan, les recuerdo también que se pueden sumar al grupo de difusión para estar al tanto de las diferentes cuestiones acerca de la carrera de Ingeniería Civil y todos los avisos, fechas importantes y demás y lo que sigue sería invitarlos a que realicen preguntas, no sé si hay alguna pregunta en el chat o si quieren aprovechar este momento para plantear sus dudas y que los que estamos acá las podamos despejar. Bueno, muchas gracias Constanz, Blas, Miranda, chicos, está habilitado el chat para que aprovechen esta instancia y hacer preguntas a Constanz, Blas, y a Miranda que es alumna todavía y se puedan sacar las dudas. En el chat les dejé una encuesta para si quieren ir respondiendo hasta que salgan dudas, mira, ahí van saliendo. Esta encuesta nos ayuda a nosotros a mejorar estas actividades para futuras. ahí dejamos una pregunta Enzo, ¿en qué aspecto trabaja más el ingeniero civil? Puentes, rutas, edificios, suelos. ¿Quién contesta? Contento yo, Constanz. Bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión? Vos que estás en el mundo laboral, ¿qué opinas? Que muchas veces esos aspectos a los que se refiere Enzo, tienen que ver, yo he trabajado, trabajo en tareas de campo, no lo dije al principio, soy jefe de obra de Pasquini Construcciones, del grupo Pretensa, y estoy prácticamente el 80% de mi tiempo en el trabajo fuera de una oficina, y los aspectos en esas ramas de obras que trabajamos mucho en obra pública es de acuerdo a las obras que salen o que hay a nivel de Estado de obras públicas, por ahí se invierten en planes de vivienda, por ahí se invierte en vial o en energía, por ejemplo, entonces creo que la demanda de trabajo de los que realizo depende mucho de eso, pero porque estoy más en obra pública y en trabajo de campo y también soy ingeniero en una empresa, no trabajo de forma independiente, no sé cuál sería tu visión. Al margen de eso, va a depender de la elección que vos hagas, por ejemplo, a lo largo de la carrera vas a ir descubriendo qué te gusta más, porque a veces podés ser un especialista en puentes, te formes, hagas un posgrado, y cuando haya que hacer un puente de una obra pública o reparte, ahí recurran a vos porque sos el especialista en eso, o que te especialices en geotecnia y hagas estudio de suelo, o sea, es algo que podés trabajar en lo que sea de eso, pero lo vas a ir descubriendo, cuando vas cursando, muchos alumnos entran con una idea y descubren otro mundo y eligen qué es lo que les gusta hacer, ¿sí? Eso tal cual. Eso de los profesionales, digo, trabajan codo a codo en muchos equipos de trabajo, depende del área en la que estén, ¿no? Si vas a hacer con los arquitectos seguro, y como decía Blas también, nosotros estamos también mucho en contacto con ingenieros hidráulicos que se han especializado en esa área y entonces hay que estar en contacto con geólogos, con biólogos, con todo el tema del medio ambiente, entonces, digo, y hasta ahí a veces trabajo de equipos interdisciplinarios con gente de ciencia política, cuando hay que aprender, o sea, hay que recurrir a que nos ayuden o nos acompañen en la búsqueda de fondos, el ingeniero pone la técnica, pero la gente de ciencia, por decir, ¿no? De otras áreas sociales ponen otro tipo de recursos o con psicólogos incluso cuando uno está trabajando en zonas donde trabaja con gente que necesitamos ver cómo llegar a ella y cómo generarle ese beneficio y ese confort, bueno, digo, todo depende de en qué área uno esté, pero que realmente uno hay equipo y más que nada hay equipos de trabajo, digo, hay actividad con otros grupos y no son solo dos ingenieritos civiles solos los que trabajan, todos estos proyectos son demasiado grandes y hasta la hora de plantear una urbanización, digo, el área de la psicología, de la biología, de cómo cuidar el ambiente, son equipos muy grandes de trabajo los que se ponen en marcha para todas estas urbanizaciones o estos proyectos grandes de los que hablamos. Se fueron sumando muchas preguntas. Otra pregunta de Enzo, ¿se puede estimar cuánto cobra un ingeniero civil o varía mucho según la actividad? Varía de acuerdo a la categoría, básicamente. Yo creo que cuando uno apenas se recibe y es un ingeniero de su unión, por ahí no gana demasiado dinero, pero a medida que va avanzando en la formación y en la experiencia, que es algo que se valora mucho no solo en esta profesión, sino en las mayorías, se van accediendo a mejores remuneraciones. Pero, no sé si compartís con Sam, pero en general es una profesión que está bien remunerada. Sí, yo es lo que veo dentro del grupo de graduados que se dan el gusto de elegir, ¿no? En las búsquedas laborales, a ver, se dan el gusto de elegir, hay mucha, mucha demanda y... Y pocos ingenieros. Creo que mis graduados dentro de todo buscan y pueden, o sea, están todos trabajando medianamente, pero claramente hay un camino que recorrer y a medida que uno avanza en la profesión se va haciendo más especializado en algo y la experiencia vale y ahí es como las decía de las categorías. Eso es obviamente que lo que se ve en otras profesiones veo que tienen trabajo y que están bien remunerados a pesar de que no es lo mismo, digo, las categorías que incluyen pero es una profesión bien remunerada en general. Gracias. Vamos con otra pregunta. Sofía pregunta ¿hay materias correlativas con arquitectura? En el caso de que si se consideran equivalentes en el caso de pulsar primero una carrera, ¿cuántas materias no son equivalentes? No, en arquitectura caminamos a la par pero de distinta manera. Con arquitectura nos tocamos en todo lo que tiene que ver con edificios, diseños, proyectos, ellos son mucho más mucho más avanzados en todo lo que tiene que ver con la estética. Nosotros diseñamos la estructura, le ponemos el esqueleto a lo que el arquitecto diseña. Trabajamos a la par, a jodo a jodo con el arquitecto. Pero no hay mucha ida y vuelta entre las materias, ¿no? Ellos tienen mucho más cuestiones estéticas, de historia, entonces, vos podés cursar estructuras en ingeniería y te va a servir en arquitectura, pero no te va a servir en ingeniería la estructura que estudies en arquitectura, ¿sí? En ingeniería civil hay tres ramas grandes, estructura, hidráulica y días. Con arquitectura solo nos tocamos en el área estructural y de arquitectura de edificios, ¿sí? Entonces, es mucho más amplio el aspecto en civil. Yo hice alguna vez con la... O sea, si vos cursaste arquitectura, te vamos a reconocer dibujo técnico, representación gráfica y la materia de diseño arquitectónico propiamente dicha. Si vas en el sentido contrario, tal vez allá te sirva, todos nuestros cálculos estructurales sirven seguro, las seis materias son excesivas para la arquitectura. Pero en ese sentido son dos carreras que se complementan mucho, pero no hay una correlativa o una equivalencia en materia, justamente porque se complementan, ellos tienen toda una parte estética y del diseño que nosotros no tenemos. Ahí se repiten preguntas sobre el tema de arquitectura que ya fueron respondidas. Por ejemplo, Lu, ¿en qué se diferencia con arquitectura? Sofía preguntó, ¿se puede ejercer como ingeniero civil y arquitecto al mismo tiempo? Sí, son profesiones complementarias, si hacen las dos carreras, sí, obviamente, ayuda muchísimo, hay arquitectos que logran ser estructuralistas haciendo buenos cursos de posgrado y estudiando, no digo que no, pero ya hacen, o sea, uno estudia arquitectura y ha habido arquitectos que son estructuralistas pero van a tener que hacer estudios de posgrado en el área de estructura o viceversa. Un ingeniero, puede, hay ingenieros que son más duchos para el diseño pero igual van a necesitar un poco de capacitación en cuestiones estéticas, en espacios, seguramente algún complemento, pero si tienen los dos títulos, obviamente, sí, sí, se complementan. Hay un caso con Sanz que es Calatrava, Santiago Calatrava es un arquitecto de ingeniero civil y es muy famoso porque ha hecho obras de arquitectura que son muy bellas utilizando principios estructurales que los tienen porque es ingeniero civil y le ha ido muy bien y bueno, ha conjugado dos mundos, diría, búsquenlo o si les interesa eso, hay gente que de hecho en mi trabajo hay una persona que es arquitecta de ingeniero civil también, conozco, o sea, no sería raro que alguien lo haga pero sí, tiene que hacer las dos carreras. Ese es un buen dato que dio Blas, hay que googlear en este caso si están entre dudas entre ingeniería civil y arquitectura, bueno, googlear este nombre que nombró Blas para comparar un poco así con Sanz. Yo hice el cursillo de ingreso de arquitectura, o sea, mi experiencia personal, me anoté en electrónica, no sé por qué, después de segundo año que física me di cuenta que me costaba toda la parte de la electrónica y dije, ¿qué hago acá? Como siempre pasa, pasa un replanteo y no está mal hacérselo, refocalizarse, antes de entrar al tercer año me fui acá al frente de la facultad de arquitectura, estoy ahora en el laboratorio físico, digo, estoy en la facultad, me fui a la arquitectura, hice el cursillo de ingreso y dije, no, no, esto es demasiado, yo ya venía con dos años de ingeniería y me costaba un montón dibujar en una hoja, no sé lo que me pedían y dejé el cursillo a mitad pero me reenfoqué en ingeniería civil y la enganché perfectamente a partir del tercer año. O sea que, bueno, es posible los cambios, es posible reenfocarse, es posible empezar y después redireccionarse, a eso no le tengan miedo y está bien y es parte del proceso. Muy importante lo que dice Constante. Ahí hay una pregunta que a lo mejor Miranda la puede responder, Manuel pregunta, ¿cuántas horas diarias de estudio se necesitan para tener una carrera fluida? A lo mejor, bueno, contanos tu experiencia de las horas de estudio, Miranda. Sí, yo creo que depende mucho de cada uno, en mi caso, yo estudiaba, tiene mucho trabajo un grupo, sobre todo en los últimos años, que está bueno, pero sí, cuatro horas por día aparte del cursado, pero me parece que también es muy importante cursar en ingeniería civil, a mí me sirvió muchísimo, yo trataba de no faltar nunca, porque el trato con el profe y poder consultarle y súper directo te servía mucho para la hora de volver a tu casa y poder hacer el ejercicio de práctica, pero sí, un par de horas, pero bueno, yo también tenía, hice hockey toda la carrera y no tuve ningún drama, te podés acomodar como lo dije antes también. Gracias Miranda, y una última pregunta de Tomás, la salida laboral, ¿qué recomiendan trabajar dentro del área pública o privada? ¿O qué les gusta más? A lo mejor, si han... Claro, pero ahí, Constance, cualquier cosa, corregime, yo por ejemplo trabajo en una empresa privada que hacemos obra pública, no lo veo tan sencillo recibirse y empezar a trabajar en una repartición pública, como puede ser Vialidad de la Provincia, Vialidad Nacional, o el Ministerio de Obras Públicas, si eso se refiere a la pregunta, en general es gente que tiene más experiencia la que termina trabajando en el ámbito público, yo he trabajado, bueno, en este momento estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, una obra del ámbito privado y una obra pública, y en mi trabajo significa lo mismo, básicamente cambian algunas cosas respecto a las documentaciones de una obra y la otra, pero por ejemplo el aspecto de la seguridad es lo mismo en los dos ámbitos, por ahí cambia un poco el trato con el comitente porque en uno la obra pública es gente en representación de y en el otro es directamente la persona que te contrata o la empresa que te contrata, pero los ingenieros civil por lo general tenemos mucho trabajo en el ámbito de la obra pública y por supuesto que la obra privada también lo que puede pasar que en un momento creo que lo dije es muy raro que un privado te contrate para hacer un túnel subplueal son obras que en general encara el Estado o sea son obras públicas y así pero no sé si va por ahí la inquietud de Tomás o no Bueno y cualquier cosa Tomás si te quedaron más dudas podés ponerlas en el chat Sí o sea la verdad es que se trabaja mucho en los dos ámbitos lo que puede pasar es que un tipo de obra no lo tengas en el ámbito público y viceversa pero de hecho cuando se se licitan muchas obras públicas y se activa gran parte de obra pública en el sentido un ejemplo el anillo el cierre del anillo de surfumulación o el tercer carril de surfumulación de Córdoba es una obra pública que activó la demanda de ingenieros civiles un montón en Córdoba entonces es probable que muchos ingenieros terminen trabajando en esa parte de la obra pública porque son obras grandes Sí ahí Tomás respondió es por ahí muchas gracias gracias y se sumaron dos preguntitas más Enzo ¿es fácil conseguir trabajar acá o en otro país? No sé si alguno tuvo la posibilidad de trabajar en otro en otro país No yo en trabajar no sé pero sí en estudiar o sea yo me recibí en esta universidad y después estuve en la Universidad Politécnica de Barcelona haciendo un posgrado un máster y el único trámite que tuve que hacer para que me reciban el título fue hacer el apostillado en la AYA que es un trámite sencillo y pude ir y cursar con mi título de ingeniero civil me recibí allá me dieron el título y lo tengo no no trabajé mientras estuve allá porque no tenía papeles ni visa de trabajo para poder trabajar pero sí pude estudiar no sé si Constance conoce a alguien en particular que lo haya hecho no sé pero sí hay casos y yo creo que todo depende de las ganas que uno le ponga y de la visión que tenga yo creo que incluso trabajar acá trabajo hay se cansan de pedir ingenieros el tema es saber aplicar saber postular o saber buscar a veces y que a veces hay que saber aprender a pedir ayuda llegó el caso cuando uno quiere buscar vínculos en otro país en esta universidad eso también ayuda mucho en contacto con el área de graduados y demás que nos da vínculos entre nosotros y con graduados que están en otro lado yo creo que eso también es una fortaleza pero yo a nivel país veo que trabajo para los ingenieros hay a veces cuesta más cuesta menos los sueldos también pero trabajo hay y yo creo que es una cuestión también de cada uno de cómo empuja para conseguir lo que realmente quiere entonces yo no me tendría miedo al conseguir trabajo o no conseguir trabajo sinceramente en Argentina faltan ingenieros hacen falta yo tenía un estudio del colegio de ingenieros civiles que justamente por la pandemia lo había dejado que en la facultad hoy pude venir y no era todo un análisis de realmente la necesidad de ingenieros civiles que había en la Argentina un estudio geográfico y los del colegio de ingenieros civiles que si bien siempre están atrás de que uno esté matriculado y toda esa parte más legal o más económica del aporte del ingeniero civil ellos veían y es verdad me hacían una estadística de la edad que tenían todos los ingenieros civiles matriculados al día de la fecha y que en 10 años todos van a estar jubilados y entonces el ingeniero que había 3 ingenieros en Chubut 2 acá había hecho toda una estadística a nivel país y que en 10 años claramente el 80% de sus ingenieros iban a estar jubilados y hay demanda hay demanda en todo el país de ingenieros civiles en la provincia en la provincia en la provincia de Córdoba hay matriculados aproximadamente 3.000 ingenieros civiles no llegan a 3.000 y más del 50% tienen más de 50 años eso para que lo sepan es un dato de que en realidad más que no va a faltar trabajo de hecho va a ser preocupante porque de alguna forma va a haber que cubrir todo todo ese ese recurso humano que no va a estar disponible de acá a 20 años y sí se necesitan muchos muchos ingenieros civiles no solo en Córdoba sino en todo el país Bueno y quedan dos preguntitas las podemos responder rápido y ya ir cerrando para no ser extensiva esta charla Sofía pregunta ¿qué otras carreras son complementarias? En realidad carreras complementarias y bueno estaba en la arquitectura la geología es un complemento y en realidad lo que harían falta también son todas las tecnicaturas de los ingenieros que de los técnicos que ayudan a la ingeniería como carrera complementaria tenemos las tecnicaturas diarias las tecnicaturas en topografía hay mucha tecnicatura que sería carrera complementaria pero como carrera de grado realmente la arquitectura la geología a ver si a uno se le ocurre alguna más bueno están los ingenieros ya el ingeniero biático que me he dicho el ingeniero hidráulico y bueno todos esos que están en Córdoba no los tenemos pero que sé que en otros lugares del país están las carreras más específicas de otras ingenierías en sí sí y si no en el caso o por ejemplo de mi parte podés estudiar ingeniería civil y después hacer un máster en cualquier cosa de la que te llame la atención un máster en estructuras un máster en planificación urbana o en tratamiento de residuos por ejemplo o en redes cloacales entonces podrías complementar tu formación de grado con algo de posgrado eso podría ser y la última pregunta para para responderle a Tomás la carrera necesita mucho estudio de teoría o pesa más la parte práctica Miranda ¿qué opinás? No yo creo que es muy complementario si vas a necesitar la parte teórica para entender la práctica y muchas veces la práctica te ayuda a entender la teoría me parece a mí pero sí hay bastante teoría no es solo práctica no es solo cálculo hay bastante teoría sí que es una carrera que van a hacer muchos trabajos prácticos eso se los aseguro Bueno vamos cerrando con esta charla los invitamos nuevamente a la semana que viene Blas ¿nos recordás la fecha de la semana que viene la charla? El 2 de julio El 2 de julio 17 horas hay una charla si quieren sacarse más dudas sobre ingeniería civil y también en la última placa y en el chat les dejo el contacto el área de comunicación el mail y el whatsapp para que nos escriban con todas las dudas que tengan sobre curso de ingreso ingreso directo ya están abiertas las instrucciones y todas las dudas que les sigan quedando nosotros estamos acá para responderles gracias 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 por responder todas las dudas la semana que viene entonces nos vemos en la charla y seguimos en contacto gracias a todos por haber participado gracias